¡Hola! Yo soy Pablo y la receta de hoy es bolitas de atún. Luego de cocer las papas, pélalas, machácalas, ponle sal y pimienta. Pon a freír la cebolla con el jitomate y el pimiento. Al final, agrega el atún. Mezcla las papas con el atún hasta lograr una masa. Forma bolitas con esta masa. Sumérgelas en huevo y pan molido y fríelas. Ya están listas nuestras bolitas de atún. Recuerda que tenemos que tener cuidado en la cocina. Y si somos muy pequeñitos, cocinar en compañía de un adulto. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!